Soy el mar azul Soy el mar, soy el mar azul Soy el mar, soy el mar azul Soy el mar, soy el mar azul Y traer las escalas del azul más claro al más encendido Cuando hay lluvia, la luna que sueña Me llena de flores y plaza vestido Y la lluvia de flores y plaza vestido Y la de flores y plaza Soy el mar, soy el mar azul Soy el mar, soy el mar azul ¡Gracias por ver el video!